La gaita del lenguadoc Érase una vez un pastor que tocaba la gaita del lenguadoc llamada bodega. Un día, por la noche, se fue a descansar cerca del río. Como estaba ocupado en mirar la primera estrella, no vio su instrumento resbalar y pararse contra una piedra. Atraída por la música, una pequeña hada apareció. Una vez, el pastor dormido se acercó a la gaita. —¿Qué es eso? —¿Hay alguien? Como no había nadie, se instaló dentro del instrumento. —¡Croá! ¡Croá! ¡Croá! Una rana saltó sobre la piedra. —¡Croá! ¡Croá! ¡Croá! —¿Qué es eso? —¿Hay alguien? —Sí, estoy sola. —¡Pasa! Y la rana brincó dentro. —¡I-A! ¡I-A! ¡I-A! Un pequeño burro vino a buscar algo al río. —¿Qué es eso? —¿Hay alguien? —Sí, somos dos, el hada y la rana. —¡Pasa! El burro entró también. —¡Au! ¡Au! 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 —Un lobo surgió. —¿Qué es eso? —¿Hay alguien? —Sí, somos tres. —¡El hada, la rana y el burro! —¡Empujaos! ¡O me los como a mordiscos! —Bueno, bueno, de acuerdo. Intenta entrar. Y el lobo penetró en la gaita. —¡I-A! ¡I-A! ¡I! —¡I-A! Una bruja aterrizó sobre la gaita. —¿Qué es eso? —¿Hay alguien? —Sí, somos cuatro. El hada, la rana, el burro y el lobo. ¿Dejan un sitio o os cambio en polvo? ¡Ah, no! ¡Sobre todo no! ¡Apretémonos y pasa! La bruja se metió dentro. ¡Pan! 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 Llegó el drag. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¡Somos cinco! El hada, la rana, el burro, el lobo y la bruja. ¡Dejadme un sitio o os llevo al fondo del agua! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Apretémonos más todavía! ¡Pasa! El drag se coló dentro. Crr, 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 una hormiga se acercó. ¿Qué es eso? ¡Hay alguien! ¡Sí! ¡Somos seis! El hada, la rana, el burro, el lobo, la bruja y el drag. ¡Eres tan pequeña que seguro que encontrarás un sitio! Y la hormiga se introdujo a sus lados. De repente, el pastor se despertó y vio que la gaita ya no estaba allí. La vio cerca del agua. ¡Se había vuelto enorme! El pastor la levantó a duras penas, cogió aire y sopló. Unos gritos resonaron. El pastor vio salir a la hormiga, el drag, la bruja, el lobo, el burro, la rana y el hadita. ¡No tengáis miedo! ¡Dijo! ¡Venid para bailar! El pastor tocó la gaita y sus siete nuevos amigos bailaron hasta la madrugada. Y desde entonces, el sonido de la gaita logra reunir todos los animales. Comenus Regio 2011-2013 Porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la Mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Projet des contes dans nos langues. ¡Gracias!